Están entregando falsos formularios para acceder a planes de vivienda. ¡No se deje tumbar! Arrancó el estudio de acuerdo para fusionar a los dos hospitales. IPS Endosalud es la primera en Colombia en certificar sus procesos y servicios. 16 mil millones de pesos se invertirán en todo el presupuesto participativo. La Comisaría de Familia sistematizará todos los procesos que adelanta para prestar un mejor servicio. Corpo Cuencas trabajará este año en la recuperación del río Dagua. Campesinos logran vender sus productos a un mejor precio en el mercado campesino. Alcalde municipal condecoró a la top model palmirana Mónica Castaño. Y en los deportes. El Deportivo Cali dejó escapar dos puntos como local frente al Deportivo Pasto.